Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Como veis, sigo en el Mario Rabbids Kingdom Battle, como os prometí, pero como me acaban de otorgar un nuevo don a cada personaje, no os presento el vídeo desde la batalla, como os comenté, que pretendía traeros principalmente las batallas, que al final también se hacen larguitas. Pero bueno, aquí tenemos algo interesante del juego, que avanzando un poquito en el mapa, al final el VIP recibe un mensaje y nos otorgan estos nuevos dones. En el caso de Mario, como estáis leyendo, el don de la vista de héroe, al activarlo podrá atacar a los enemigos que estén a su alcance, algo lógico. Incluso fuera del transcurso normal de turnos. Pues mira que bien. Vamos a ver qué le dan al Rabbid Peach. El don del escudo. Se protegerá con la mayoría de las armas. Pues mira que bien. Y como Luigi se supone que es más de defensa, vamos a ver la super barrera. Anda. Protege de los super efectos enemigos. Pues mira que bien. Y también le ayuda a reducir el daño. Pues nada. Más que nada me pareció interesante que no debíais perderos esto del juego. Porque al final si lo usaba yo durante alguna batalla, no ibais a entender mucho. Y por eso decidí traerlo. Así que nada. Vais a tener que disfrutar un poquito del mapa. Y no solo de las batallas. Pero seguro que también os gusta. Porque al final los mapas no están nada mal. Vamos a continuar. Y ya estamos. Uh. Bienvenidos a la jungla. Vamos a ver. Por aquí poco hay que investigar. Porque no podemos hacer nada. Aquí llegamos ya a la siguiente batalla. Vamos a por ello. Por ahora no voy a activar el modo fácil. A no ser que se me atranque mucho alguna batalla. Vamos a intentar. Vamos a intentar pasarnos el juego con el nivel normal. Y sin querer le he dado al botón. Y no sé lo que ha puesto antes. Parece que están a punto de explotar o algo. Evitemos usar las armas cerca de esas cajas. Entiendo. Voy a preparar. A ver como está el mapa. Hay uno, dos, tres, cuatro. Dos bombitas. Y aquí hay una tubería para poder atacarles. Y entiendo que una vez acabe con ellos. Aquí hay otra tubería. Una vez acabe con ellos. Podré seguir por este puentecito. Y seguir cogiendo monedas. Al final. Es lo que más mola. Bueno, no es lo que más mola. Pero es continuar a la siguiente batalla. Voy a ir con mucha precaución. Me parece a mí. Porque si se mete. Este por la tubería. Me puede atacar a Mario fácilmente. Si lo pongo por aquí. Pero tengo que moverlo a algún lado. Y este también está muy cerca de la tubería. Esto como parece de hierro. Me voy a quedar aquí detrás. Parece metalizado. Y vamos a ver. Vamos a ver. Voy a atacar primero a este. No quiero activar. Así me gusta. Vamos con Luigi. Voy a hacer un poco la misma. La misma estrategia. Para ver cómo reaccionan ellos. Cómo se mueven ellos. Vamos a atacar. A este. No le mato. Bueno. No sé si esto se me agotará. Voy a activarla. De este. Porque en el del Mario. Sí que tenía. Un relojito. De como tres minutos. O tres movimientos. Entonces. No quiero arriesgarme. A este tío. No le puedo atacar desde aquí. Así que. Me va a tocar. Moverme. Pero me voy a mover justo al lado de Mario. Prefiero que me ataquen. Primero a la Peach. Y después y eso. Ganar con Mario. Voy a sacrificar un poco de una vida de Peach. Que yo creo que me va a compensar. Sabiendo que tengo. Lo del escudo. La reducción del daño de las armas. Pero claro. Si se mete a través de la tubería. Y me golpea. Con el movimiento. Ahí sí que me va a fastidiar. También. Si os fijasteis. Este movimiento. También tenía. Un relojito. El de Peach. Entonces. Como he activado. Veis. Hacen lo que os decía. Pero. No le debe dar el movimiento. Ah. Me ataca a Mario. Qué listo. Ha estado muy listo. Pero este. Con esa protección. Enseguida. La voy a romper. Uy. Me ataca Peach. Interesante. Porque. Si yo me muevo aquí. No. Pero es muy arriesgado. Voy a atacar directamente. En vez de acabar con. Voy a acabar primero. Vamos a acabar primero con este. No. Espera. Me muevo. No. Pero no llego a protegerme. Voy a. A tratar de acabar. Primero con este. Esos dos están muy juntitos. Con Mario. Y con Peach. Aquí. Vamos a tratar de acabar. Sí. Bien hecho. Entonces. Ahora estamos. Dos contra tres. Vale. Y. Con el movimiento. De dos. Y de hecho. Con Peach. Me voy a meter por aquí. Salgo aquí. Y. Me voy a proteger. Aquí. Porque en verdad. Es cierto. Que no estoy protegido. Justo detrás de un edificio. Pero. En diagonal. No me van a poder dar fácilmente. Con Mario. Si me meto aquí. Voy a activarlo de Mario. Me voy a meter por aquí. Y voy a quedarme aquí. Yo creo que les va a ser complicado. A ver. Si se mueven hacia atrás. Igual sí que me dan. Pero depende un poco. De Luigi. Luigi. Entonces. Como con Luigi. Puedo ir. Golpear. No puedo golpear. Dos veces. Y volverme. Le quito 30. Y aunque sea. Mato a uno. O trato de matar a uno. Ah. Que pena. Chavales. Ay. Y se esconde para atrás. Y me dispara la pitch. Ahí. He sacrificado. No me he protegido bien. No he jugado muy inteligentemente. Lo reconozco. A ver. Este está ahí. Y si primero. Tengo un 0%. Claro. Claro. Pero si me muevo. Para aquí. Sí que debería tener. Un 100%. Le doy. Un 100%. Y le bajo 28. No es mucho. Pero bueno. A este le quedan 20. Me vengo aquí. Se quedaría. Con un 50%. De la vida. Quiero decir. De protección. Y si yo me protejo. Es que lo que tengo miedo. Es ponerme aquí. Y que de un disparo. Me reviente a mí. Esta caja. Un 0%. Es que claro. Pero al menos. Le voy a. A quitar. Esto. Buah. Qué mal. Qué mal. Me golpea dos veces a Peach. Y encima no acabo con él. Y me disparo otra vez a Peach. Qué mal lo he hecho. Chavales. Mira. Voy a empezar con Peach. Golpeo. A este. No. Guau. Bueno. 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 Cagada total. No. Voy a ir con Luigi. Me protejo. Mega protección. Me voy a mover. Me voy a proteger aquí. Me muevo aquí. Disparo un poco por disparar. ¡Ah! ¡Qué burro fui! Si me meto por la tubería salí ahí al lado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Emilio! Aquí estás. Aquí estás, amigo. Está como un 50%. Me muevo aquí con Mario. Le protejo. Y le disparo. Bien protegido. ¡Ay, ay, ay! Claro. Tenía que escapar porque ya se quedaba un 100%. Está un 50%. A ver si le logro bajar de esos 62. Se quedan en 30. Me protejo con Peach. Aquí. Otra vez la tubería. ¡Qué burro soy! ¡Ah! Pero bueno, yo creo que con Luigi, aún no acertando con Peach hubiese... Esto es lo que quería hacer antes. Golpearle, me vuelvo para atrás y le disparo un 100%. A pesar de que ya el golpe del movimiento acabaría con él. Y ganamos la batallita. Y ganamos la batallita. Y ganamos la batallita. Claro que sí. Batallita completa. Solo conviene el estado del equipo. Pues me ha reducido. Si vuelvo al cuartel, supongo que se repondrá. Está así bien. No, ¿y cómo... ¿Cómo puedo reponer a los compis? Bueno. Vamos a continuar. Aquí no me pareció ver nada que... Estas cajitas no me dejan tocarlas. Y bueno, chavales. Un poco más de lo mismo. Aquí llegamos a otra batallita. Vamos a jugarla también. Vamos a hacer un poco un vídeo más largo. Y... Y nada. A seguir disfrutando del Mario Rabbids. Mis sensores de 34. Pero claro. Como antes seguro que... Se animan. Vamos a ver. Tenemos para movernos por aquí. No. No nos dejarán movernos por aquí. De primeras... De primeras... Este se puede meter por la tubería que se meterá por aquí. Saldrá aquí. Ahí. Uno, dos... Son cinco, ¿no? Cuatro. ¿Habré leído mal? Juraría que había puesto cuatro. A ver. Vale. Peach se mueve hasta ahí. Mario también. Vale. Pues nada. A luchar. Comencemos. Vamos a acabar con este primero. Continuamos por aquí. Estos deberían ser medianamente fáciles. De uno en uno. Podría ir medianamente acabando con ellos. De 20 a 28. Y el de normal lo hace de 25 a 35, pues. 34. Bien. Acabamos con él. Acabamos con el primero. Voy a seguir con Peach. Voy a seguir con Peach. Le hacemos daño. Nos protegemos aquí. Aquí. De 25 a 35 le quedan 30. Seguro que en este no tengo tanta suerte. Pues sí. Acabo con los dos. Vamos a protegernos. Porque seguro que vienen por las tuberías o algo y nos hacen dañito. A ver. Esto es arriesgado. Pero es que no sé cómo protegerlo para dispararle. Es que se tiene mucho alcance. Acabamos con la distancia. Acelerón. 30 de daño. Broly. Yo creo la distancia. Seis celdas de movimiento. De salto. Tras seis. Pero yo quería ver la distancia. Vale. Si me muevo aquí. Yo creo que no va a ser suficiente. Pero mejor prevenir que curar. Vamos a tratar de dispararle. Sí. Sí que llegamos. Le disparamos. Le quitamos 22. Activamos la super barrera. Y nos queda Mario. Y voy a activar lo de Mario del super ataque. ¡Uy, uy, uy! ¡Claro que sí! ¡Oh! Se quedan dos. Me dispara desde lejos. Se mueve por la tubería. Sale aquí. Vale. Acaba con mi tubería. Y ahora me van a masacrar a Mario. ¡Uy! Un movimiento raro ha hecho este. No. Voy a acabar primero con este. ¡Ah! Mira que listo. Y salgo aquí. Y me protejo aquí. Al lado de Peach. Como estos se pueden meter por las tuberías, pues voy a protegerme aquí al lado de Luigi. Una combinación espectacular, ¿eh? Seguimos. Seguimos. Acabamos con él. Y que pasen ellos al ataque. Nosotros no tenemos por qué arriesgar de mala manera. Le vamos desgastando su protección. Vamos a hacer la jugada del truco del almendrúco otra vez. Le golpeo. Me vuelvo a meter por la tubería. Salgo aquí. Me voy a proteger aquí. Es un poco arriesgado. Pero bueno. Primero vamos a coger esta monedita. Es un poco arriesgado por lo que os decía antes de las supuestas bombas estas. Pero bueno. Que no arriesga, no gana. Y hay que ir desgastando un poco a los enemigos. 27. Le quito. Y ya de 90 se quedan en 43. Entonces aquí. Vuelvo a hacer el truco del almendrúco. Pero y si hago así. Con este sí que me protejo bien. Creo yo. Y desde ahí sí que le puedo volver a disparar. Disparo a este. Y yo creo que puedo acabar con este. Aunque sea desde lejos. Acertará. Le quito 20. Y le quedaba en 13. Entonces. Solo nos queda un enemigo. Está con 90. Vamos a darle velocidad rápida. Nos ataca Peach. Que nos quita mucho. Nos deja muy. Muy débil. A Peach. Voy a pasar. A Peach directamente. Le golpeo. Me meto por la tubería. Y me protejo. Me meto aquí. Y me protejo. Así. 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 Él lo tiene complicado. Porque para mover. Se puede hacer lo mismo que yo. Sí. Yo creo que aquí es un buen sitio. Por distancia. No creo que le pueda golpear ahora otra vez. Desde lejos. No voy a. No va a estar al alcance. No. ¿Ves? Pues nada. Voy a meterme. Yo creo que por la tubería de Peach. Le golpeo. Y. Uy. No lo voy a quitar mucho. Sacrifico un poco de vida de Luigi. Pero bueno. Ni tan mal. Porque así lo desgasto. Y ahora con Mario. Le doy el hachazo. Le quedan. 40. Con Mario yo creo que le puedo dar el hachazo. De 40. Se queda en 19. Le puedo golpear. Como pensaba. Me vengo para aquí. Y por si acaso. El movimiento. El acelerador de Mario. No acaba con él. Que sí. Porque le quita 20. Tenía opción de. Con el arma. Dispararle. Así que una batalla. Completada. Perfecta. 3 de 5 turnos. Y. Recuperamos vida. Así que. Nada chavales. Dejamos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle al like. Y compartirlo.